Siento un gran tormento y el corazón me lloró. Alverió el rostro de mi madre querida, que va envejeciendo. Por tanto sacrificio, de cuidar a sus hijos, con mucho sacrificio. Su voz encanta, cautiva y reflexiona. Ella es Lucerito Villalba. Para ti, mamá. Quisiera borrar todos esos momentos, donde hice llorar a mi madrecita por mis arcos. Como buena madre siempre me ha protegido, sin importar en el lío en que yo estaba de vuelta. Perdóname mamá por todos mis errores. Sin tus enseñanzas nada seguiría en la vida. A ti te debó todo lo que voy logrando. Gracias mamita por cuidarme siempre en la vida. Y en mi caminar siento que siempre estás conmigo. Mi corazón nunca te olvida. Mamita, se novia pobatista. Eres mi ángel. Quisiera borrar todos esos momentos, donde hice llorar a mi madrecita por mis arcos. Como buena madre siempre me ha protegido, sin importar en el lío en que yo estaba de vuelta. Perdóname mamá por todos mis arcos. Perdóname mamá por todos mis errores. Sin tus enseñanzas nada seguiría en la vida. A ti te debo todo lo que voy logrando. Gracias mamita por cuidarme siempre en la vida. En homenaje para todas las mamitas. Y en especial para la mamita Clemencia Vázquez y Sergio por un cuballo. Bien comprobado está que el amor de madre es muy inmenso, único y verdadero. Que no traiciona ni abandona. Y bien comprobado está que el amor de madre es muy inmenso, único y verdadero. Que no traiciona ni abandona. Es el sentimiento de Pablo Campos Calderón para su madrecita linda, Felicia Calderón Cayupe. ¡Gracias!